Saludos apostadores de Dorado Mañana, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 4261 para este jueves 7 de julio. Supervizan nuestro sorteo, delegadas del grupo empresarial en línea de S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y los municipios de Cundinamarca. Muy atentos, ganadores. Dorado Mañana, su número es 9463. Verifiquemos, 9463. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre chance legal. Recuerda que el chance legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, Para Todo. Feliz día.